¡Nada es imposible y la selección Colombia femenina quiere soñar con su primer título de Copa América! Este sábado en la ciudad de Bucaramanga disputará el título frente a la poderosa selección brasileña. Catalina Uzme superó una molestia física en su tobillo y estará presente en este importante juego. Recuerden que después del noticiero, Tele Antioquia transmitirá el juego por el tercer puesto entre Argentina y Paraguay por el último cupo directo al Mundial con César Álvarez, Lina López y Paula Ote. En Colombia, el sprint entre jugadoras por ganarse un puesto en la gran final está a la orden del día y Catalina Uzme no es la excepción. Haciendo alarde de su potencia, despejó dudas sobre su forma física tras sufrir un golpe ante Argentina. No, yo estoy bien, estoy en óptimas condiciones para dar lo mejor mañana y poder ganarnos esa final. La antioqueña, una de las 10 goleadoras de la temporada con 15 dianas jugando para la América de Cali, llega con más experiencia al igual que varias de sus compañeras, por lo que ve posible batir a Brasil en la gran final de la Copa América. Este equipo es muy diferente, pero creo que la mentalidad que tenemos hoy ha cambiado muchísimo. Creo que ya es un equipo mucho más profesional, es un equipo que se ha preparado para esta Copa América y se ha preparado para dejar el título en casa. Mejorar la eficiencia de cara al arco rival y una máxima concentración son los aspectos más importantes para el grupo, independientemente del sistema de juego que se pueda emplear, ya sea con cuatro o cinco defensoras. Va a ser primordial lo que interprete la jugadora en la cancha. Más allá de los sistemas de juego es importante que esos sistemas los interpreten las jugadoras. Si hay una buena interpretación, yo creo que indiferente al sistema de juego que se utilice, vamos a poder hacerle daño a Brasil. El partido definitivo que busca consagrar a la tricolor por primera vez en la historia a nivel continental. Se disfrutará este sábado desde las 7 de la noche en la pantalla de Teleantioquia. ¡Gracias!